¡Hola que tal amigos! Soy Ángel Sordek y Cero con número... ¡Adivina dónde estoy! Y el día de hoy vengo con mis primates, estamos haciendo, bueno, están haciendo ellos una rosca de reyes Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto Pero antes vamos a ver qué es, o por qué se genera la rosca de reyes Así que, pues, vamos a ver esto ¿Conoces el origen y significado de la rosca de reyes? Pues si no lo conoces, te lo voy a mostrar en un momento Pero también te diré la tradición de la rosca y de reyes y sus cambios a través del tiempo La rosca de reyes, tradición llena de bellos significados El cual es por tradición que el día 6 se corte en México El origen de la rosca de reyes es una tradición que se tuvo en sus comienzos en la Edad Media, siglo XIV En países europeos como Francia y España Que poco tiempo después llegó a México durante la conquista Desde entonces, es costumbre partir la rosca de pan La cual se caracteriza por tener forma circular Símbolo de amor eterno de Dios que no tiene principio ni fin La tradición original indica que se debe compartir un pan redondo Como una manera de evidenciar la finalización de un ciclo y el comienzo de otro Sin embargo, poco a poco se ha ido modificando el sentido de la celebración Dotándola de ciertos significados Uno de estos cambios es precisamente el significado de la forma Pues si en un principio representaba un ciclo Ahora su forma es circular Hace referencia a una corona Sus decoraciones que se asientan como frutas cristalizadas o caramelizadas Asemejan las joyas que las coronas generalmente ostentan Esta simbolización tiene como interacción recordar que a uno de los reyes más importantes y poderosos Sin importar cuán grandiosa eran sus riquezas Siempre estuvieron al servicio del niño Dios A quienes fueron a rendirse sus respetos y admiración Cuenta la historia que tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar Montados de su camello, un caballo y un elefante Viajaron desde el oriente hasta Jerusalén Guiados por una estrella Para adorar a un profeta recién nacido Y llevarle tres ofrendas Oro, incienso y mirra Los tres reyes del oriente encontraron al niño Quien tenía tres días de nacido Se postraron ante él y le dieron estas tres ofrendas El día que finalmente los reyes magos condencen al niño Jesús Se le denomina como Epifanía Encuentro que simboliza la rosca de reyes Para los cristianos la forma ovalada de la rosca representa el círculo infinito del amor de Dios La fruta seca cristalizada simboliza las joyas incrustadas en la corona de los reyes magos El muñeco escondido representa al niño Jesús También en la actualidad en la madrugada del 6 de enero Los niños reciben regalos de los reyes que dejan en sus casas en representación de los obsequios que le llevaron al niño Jesús También se ha visto que como a lo largo del tiempo esta tradición se ha ido modificando poco a poco Y aunque la esencia de la misma sigue perteneciendo como al original El aspecto de la rosca de reyes ahora es muy diferente que solía tener en un principio La brenta de este pan también ha sido decorada en forma particular la rosca de reyes Y otros deciden hacerlo con pan de diferentes sabores Como las de chocolate, nuez o mantequilla O incluso ponerle rellenos de nata o crema batida En otros casos los cambios no se encuentran promovidos por el gusto Sino por el tipo de circunstancia Ejemplo de ello es el uso del acitrón como decoración de la rosca de reyes El acitrón es un dulce tradicional mexicano que se extrae de una cactácea llamada bisnaga Y durante mucho tiempo fue una de las principales decoraciones Sin embargo, debido a que las bisnagas comenzaron a ser sobreexplotadas para su consumo Fueron designadas como especie en riesgo Por lo que ahora está prohibido su comercialización Así que como todos los productos que deriven de ella Por esta razón es que la actualidad del acitrón como decoración es parcialmente imposible de encontrar en una rosca de reyes Otra característica fundamental de la rosca de reyes es que dentro de ella Se esconde una o varias figuras que representan al niño Jesús Y quien encuentre una de ellas al cortar la emblemática rosca Debería invitar a todos los asistentes a comer tamales el día 2 de febrero Día de la candelaria De acuerdo con la tradición Esto genera abundancia y bendiciones para las personas que hayan encontrado al niño Y hayan cumplido con su deber como padrino Entonces, el niño dentro de la rosca Significa que a ustedes les toca dar los tamales y el atole el 2 de febrero Día de la candelaria Ahorita lo vas a barnizar con el huevo Con tus huevos O sea, lo estás agitando ahí los huevos, ¿no? Perdón, carnal, en la cosa, hombre, discúlpame Y no se te pegan los pelos con el huevo No digo yo Digo por la brocha Estás bien perro Bien perro Si esas ya están, vele poniendo la fruta Este es el azúcar que se puede tener en unos costados ¿Ya le metieron los chamacos? Ya Si no hubiera llegado tan tarde Este, bueno, este lo cortamos ¿Esos qué tipos de disueltos son? Son ate Ate esos después Ay, pero qué idiota Y pues prácticamente esto ya está listo El chef de Charlie Le está haciendo la prueba Porque esta es la prueba de las roscas Y me falta echarle Luego ya le echamos el azúcar glasa aquí Por cierto, ya me empapé de azúcar en mi chamarra No le doy el horno Porque ya prácticamente está listo para que se metan Usamos un ritual Y ahora sí, para adentro Echamos el ritual A partir de ahorita son 45 minutos Ok Pues bueno, en este momento ya se está inflando La rosca El capeado de huevo que le pusimos Pues bueno, está generando una Un color doradito Y ahorita vamos a ver Cómo salen en un momento más Bueno, es el primer roste que ya salió Por el tipo de calor que tiene ahorita el horno Pues bueno, ya se calentó rápidamente Y este fue el que estaba hasta arriba Así de esta manera quedó la rosca de reyes Así que bueno, ahora falta una cosa La prueba de comerte Ok Bueno, ya es la etapa final Ya se va a cortar en este momento Y a ver si le sale chamaco Ya, Ángel Cero de X Me va a tocar los tamales ¿Vas? A ver, vamos a ver A ver, vamos a echarle a la mitad Sin mano, ¿eh? No, no hay muñeco Ya viste mi gajón Ah, la miércoles Y ahí está el muñeco Ah, eso fue con maña Ya sabía dónde estaba el muñeco Ya sabía dónde estaba el muñeco No Si hubieras llegado temprano Hubieras visto cómo se puso Bueno, ya tocó el muñeco Pues bueno, tocó el muñeco Echadle Eso fue plan con maña Plan con maña Y ya por último La etapa final Pues es darle la mordida A este pan Ya se la rifa Ya se la rifa Ya se la rifa Pues solamente quiero que te suscribas a mi canal Ángel Cero de Xero con número A todas las redes sociales En Spotify También ve el trago coqueto Y pues bueno No me queda más que invitarte A que te suscribas Porque si me buscas Me encuentras Soy Ángel Cero de Xero con número Y estamos En contact Oye compañero Me buscas, me encuentras Y si no te busco ¿Por qué siempre te encuentro? Pues no me encuentras Y si no te buscas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.